Música Gran malestar muestran los trabajadores del núcleo ejecutor, del comité de agricultores del sector sumanique en los trabajos de limpieza de acequias y drenes. Amigos, no quieren que abran la puerta, los vigilantes, acá hay un seguridad separado en la puerta, amigo. Sí, pero no dicen que... Para esta semana dicen que no van a cancelar. Ahora no quieren abrir la puerta, seguridad no quiere, dicen que no. Hoy por la mañana sostuvieron una reunión con los responsables de este programa y les manifestaron que los inconvenientes se estarían dando, por lo que no habría sistema para proceder a los pagos del personal. Bien, seguimos en su manique. Señora, ¿qué es lo que le han manifestado a los señores? ¿Cuándo le van a pagar? Nuevamente nos están diciendo para el sábado. Ojalá Dios quiera que paguen el sábado, porque desde la semana pasada nos tienen así. ¿Ustedes han trabajado cuánto tiempo? Menos de 15 días. Y está, lo que yo tengo entendido de que este trabajito era para un mes, pero solamente nos han hecho trabajar menos de 15 días. 11, 12 días, sí. Limpiando la acequia, apoyando, sacando con machete, ni rastrío, ni herramientas. Nos han dado, a nosotros mismos teníamos que llevar las herramientas. ¿Ustedes han llevado sus propias herramientas? Otras herramientas, solamente dieron una palana y un machete nada más, ni botas, nada. ¿Y por qué le demora, señora? ¿Por qué le demora en el pago? Supuestamente dicen ellos que el problema es del sistema, pero me supongo que si ellos lo tienen en la plata han tenido tiempo para que puedan sacar con tiempo. O sea, que no va a dar el sistema hasta el día sábado. Eso es lo que nos acaban de decir y un señor que es seguridad ha sacado un arma. Y yo recién acabo de llegar, pero le escuchaba a la gente, a los dos grupos que han estado reclamando, porque dicen que el señor ha sacado arma. ¿Por qué ha tenido que sacar arma? Si nosotros somos trabajadores. Supuestamente atemorizando a la gente. Eso está mal, yo lo veo muy mal. Supuestamente 11, 12 días más, no. Y todavía la obra ha seguido, pero no se sabe. ¿Quién contrata directamente a ustedes? Ha sido el señor Honorio Osorio. Carlos Honorio. Ah, el señor, ese es el que ahorita recién está dando la cara, porque... ¿Él es el ingeniero reciente? Sí, él fue el que vino a contratar a la gente, él fue el que vio a la gente. ¿Cuántas personas han laborado? En el grupo de nosotros, de acá de Sumanique, hemos trabajado 17. 17 trabajadores de Sumanique a la espera que se les pague, ya que habrían trabajado 15 días y ahora les dicen que por el sistema. Claro que cumplan el pago, pues, porque si uno sale a trabajar es porque lo necesitamos. ¿Para cuándo les han dicho el pago? Para el sábado, ojalá Dios quiera que vengan el sábado, porque desde la semana pasada sí nos tienen, que nos van a pagar, nos van a pagar, y ahorita, prepotentemente... ¿Ojalá no se caiga el sistema el día sábado? Ojalá Dios quiera que no sea así, pues, porque si la plata lo tienen ellos, que el gobierno ya mandó, ¿por qué no pagan a tiempo? Claro, sino que el problema son de ellos. Dos trabajadores de este programa de inclusión social se sintieron indignadas, rompiendo en llanto por el proceder de los responsables de administrar este núcleo ejecutor que viene retrasando los pagos de los trabajadores. Me han pagado de cinco días y yo he trabajado todos los días, yo no sé por qué me están diciendo así, con todo domingo, de cinco días nomás yo he trabajado hasta el día domingo, no entiendo yo esto, señor, yo ahorita voy a reclamar ahí, y hacen lo que quieran. ¿Cuántos días ha trabajado? Todos los días juntos con ella se trabaja, todos los días, hasta el día domingo he trabajado yo, pero ahora me están pagando. ¿Qué le ha reclamado? ¿Qué le ha manifestado? Dice que ahí está solamente de cinco días, no sé por eso yo ahorita voy a reclamar adentro. Sí, yo todos los días he trabajado, todos los días he trabajado yo. No, a todos nos deben todavía de una semana que nos van a pagar el día sábado, si es que nos pagarán, es de más, no nos van a pagar ya. Ahora manifiestan que no hay sistema. Sí, así que no ha habido sistema, y además uno de seguridad, ahí ha sacado su pistola, y los chicos se han dicho que por qué saca la pistola así. ¿Van a temorizar? Ahorita, sí, pero ahorita. Bien, la señora muestra su indignación, ya que solo de cinco días le habrían reconocido una labor después de limpieza de acequias y drenaje. Vamos a esperar para poder conversar con el señor Carlos Honorio, para que nos pueda informar qué es lo que está pasando. Hay malestar en la mayoría de trabajadores del núcleo ejecutor. ¿Cuánto necesito este dinero? Y menos mal que me encimen de vuelta, pero he tenido que reclamar, y si no, 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 pa, ya me hubiese ido así, ya con lo que me habían dado nomás. De cinco días he trabajado nomás, todos los días he trabajado. Yo no he faltado ningún día, señorito, ningún día he faltado. ¿Cuántos días se deudan todavía? Nos deben todavía, de una semana, de una semana nos deben. 60, 60, sí, 60. ¿Para limpieza de acequias? ¿Para limpieza de acequias? No, 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 solamente una lima para tres personas. ¿En cuanto a palanas, machete? Machete, machete sí nos han dado rastrío, tampoco nos han dado botas, tampoco nos han dado, en Moncada sí nos han dado todo, ¿para qué? Pero acá no, no nos han dado. ¿Has trabajado también en Moncada y hay muchas diferencias? Sí, sí, muchas diferencias, para que allá nos han dado hasta un polo, nos dan para todos. Sí, pero acá no, no nos han dado. ¿Y directamente quién les ha hecho el contrato? ¿Quién les ha justamente contactado? Yo presenté, le di al señor Cárdenas mi copia de mi DNI, y él ha sido el que se ha sido encargado, no sé, no sé eso, sí, no sé, pero a mí me dijeron para venir a trabajar, como soy una persona que ando trabajando por un lado y otro lado, me fui a trabajar. ¿Están descontentos los trabajadores? Sí, sí, descontentos, porque de un momento a otro dijeron que ya no, ya se acabó el trabajo, pero no es así, en cambio en Moncada nos habían avisado que hasta tal día ya hemos trabajado un mes, acá solamente 15 días, sí, allá un mes, para que gracias allá en Moncada, no, para que han sido todo, todos los sábados nos iban a pagar ahí en Chocopa y ahí en Mocada nos pagaban puntual, todos los sábados así. ¿Usted nos brinda declaraciones, volvieron a llamar? Sí, sí, y menos mal, mira que ahora me han, este, sí, porque uno reclama, si uno reclama, si hacen que dar para ellos, ¿no? Y todavía nos deben, el sábado todavía nos van a pagar el resto que nos deben, pero sí, no es, pues, si uno trabaja, trabajamos porque necesitamos, necesitamos, por eso trabajamos, señorito. Sí, pues ya, gracias. ¡Gracias!